No, a mí sacame, esa, esa es la cara. Esa es la cara exclusiva, primera vez en televisión, ya como jefe de gabinete. Estamos muy agradecidos a Guillermo Franco. Guillermo, buenas noches oficialmente. ¿Cómo estás, Johnny? ¿Estás bien? Bueno, justo coincidió que teníamos agendada... Sí, claro. Por supuesto. Esta entrevista... Tuvimos suerte. Tuviste suerte, ser el primero, digamos. Gracias. A raíz de esto, vos sabés que tus colegas... ¿Me estás pasando factura? Yo creo que tengo una demanda judicial. Bueno, le pido disculpas a mis colegas por haber tenido suerte. Bueno, ¿por qué se fue Pose? Yo creo que se cumplió un ciclo en que yo rescato la tarea que tuvo Pose previa a la elección. Él hizo un gran trabajo armando un proyecto que tenía que ver con la reforma del Estado, plan de gobierno, etc. Pero es claro que tomar un gobierno desde un partido, de un espacio nuevo, armar los equipos de gobierno es una tarea muy compleja y va pasando facturas. Yo creo que en algún momento de estos seis meses, él y el presidente sintieron que era necesario un cambio de aire y Pose presentó su renuncia. Voy al grano, voy derecho. ¿Espiaba a ministros? No, no lo creo. Yo no tengo ninguna... Pero lo escuchaste lo que te he preguntado. Son los rumores, pero yo no me guido por rumores, Johnny. Si hay alguien que tiene que formular alguna denuncia sobre eso, la formulará. Porque de ser así es grave, ¿no? Estamos de acuerdo. Habría que denunciar. Bueno, eso es un delito, pero yo no creo que haya ningún ministro de gabinete que tenga en la cabeza que lo estaban espiando. ¿No es verdad que a una ministra le dijo, buen viaje a Punta del Este? Bueno, eso lo contó una ministra, pero bueno, eso no quiere decir que la estuvieran espiando. Puede ser que él tuviera la información por alguien de que se iba el fin de semana. Ah, pasó. Ese hecho pasó. Que Ponce le dijo a Petovelo, buen viaje. Entiendo que sí, porque lo escuché en reiteradas oportunidades en los medios. Ah, ok. ¿Y lo sabía porque lo sabía? Claro, la información es que la ministra se quedó sorprendida porque... Nadie lo sabía, era un viaje como muy secreto. No, 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 pero yo no... ¿No te consta? A ver, no quiero dejar esa sensación porque no conozco que haya habido nada sobre eso. Ok. Y no me quiero basar sobre rumores, porque estamos llenos de rumores de todo tipo y me parece que las cosas... No es rumor, ¿con Karina Milei se peleó Ponce? Yo sé que han hablado con Karina Milei hasta el día de ayer o de antes de ayer. En las relaciones normales que puede tener un jefe de gabinete con la secretaria general y hermana del presidente, la persona de confianza del presidente. Sí, hablar, hablaron. Sí, conversaron. No sé si habrán tenido diferencia de opinión en algún tema, probablemente. Probablemente. Pero bueno, no me parece que sea un tema que haya decidido... Ok. Pero para vos, ¿esto no ocasionó una crisis política? Te lo pregunto, digo, hoy los mercados, ahora le voy a preguntar a Ceci, no reaccionaron mal. Al contrario, uno dice, uno está acostumbrado a la Argentina cuando hay un cambio de tal envergadura, vuela todo, sube el dólar, caen las acciones. Al contrario, creo que hoy... No, hoy todo para arriba. La verdad que lo recibieron mejor al jefe de gabinete los mercados que los gobernadores. No hubo crisis política. Mirá el número ese de la bolsa. Ah, estas son las acciones. Algunas de las acciones que hoy tuvieron mejor desempeño. Todo muy, muy, todo verde, todo muy para arriba. Me parece que lo que celebró el mercado es que hay más política y más pragmatismo, ¿no? A ver, Guillermo. No me llamen cuando se pongan rojo eso. No, a ver, yo creo que claramente había una situación complicada en el gabinete, había un desentendimiento, y el hecho de que el presidente me haya designado en esta función es bueno para buscar el consenso. Había una situación complicada en el gabinete. Bueno, porque cuando se escucha renuncia un jefe de gabinete, renuncia el jefe de gabinete, que renuncia que el presidente está enojado, todas esas versiones hacen que se genere un clima... Bueno, pero algo pasó. Pero usted dijo... Dijo Milley, claro, fue Milley el que dijo... Hoy, Franco, usted dijo algo así como que la relación entre Pose y Milley ya no daba para más o que era muy mal. La situación, no, no, yo no dije que estuviera muy mal, yo dije que la situación era una situación... No se hablaban. ...movista en general. No se hablaban. Y eso se va incrementando, ¿no? Porque el clima social va generando también... Perdón, no se hablaban. Yo no tengo conocimiento de las relaciones y de los contactos personales que tenía el jefe de gabinete con el presidente. Ahora, vos de alguna manera fuiste compañero de oficina de los votos, ¿no? Sí, yo... Y aparte lo valoro... ¿Qué puede romper una relación personal tan... Yo lo valoro a Nicolás Pose como una persona que se entregó al proyecto y a la función? Él mismo lo ha expresado cuando salió del gabinete, que iba a seguir en el espacio y iba a seguir trabajando por el proyecto y por el presidente. Así que yo valoro esa actitud y además lo aprecio como amigo. A Pose he trabajado mucho tiempo con él. Ah, que acá lo personal no cuenta, es un tema político. Si se rompió algo político, se rompió. Bueno, ¿y por qué vos? ¿Por qué Emilei te eligió como jefe de gabinete y además vas a seguir manejando interior con gente tuya? Bueno, supongo que porque tiene confianza en que yo pueda encarar esta etapa en un camino que va entre la búsqueda de consensos, mejora de la situación económica, de la macroeconomía y para todo eso son necesarias leyes que se están tratando en el Senado. Entonces tal vez el presidente consideró que en esta etapa era más importante tener una persona que se expresara en esta situación y que buscara esos acuerdos y él pensó que yo podía cumplir ese rol. Ahora, tenés que sacar la ley de base porque te puso ahí de jefe de gabinete para que le saques la ley de base. No, yo ya estaba comprometido con eso siendo ministro de Interior, pero bueno, digamos que en todo caso el presidente eligió darle un respaldo más fuerte a quienes tiene sobre sus espaldas la negociación de una ley que va a ser muy importante para el gobierno. Poneme el desayuno, ahí voy, el desayuno de hoy, explícamelo porque no es normal que se junten a, capaz toman café. Hay un gesto, hay un gesto político. A ver qué quería decir eso. Se iba armadito con la cámara ahí, era todo. Qué canchero. Pero no lo estoy criticando. Mirá, ahí está ese Santicaputo, ahí estás vos, Cunio, el de Salud, Petovelo, Bullrich, Petri, Adorni. Están en un bar que es en Bolívar y... En la esquina de Plaza de Mayo. Claro, caminaron una cuadra por la Plaza de Mayo. Pero buscame eso, buscame cómo va caminando todo. ¿Eso qué fue? Bueno, que tuvimos una reunión de gabinete informal donde conversamos sobre la situación que se había planteado y bueno, obviamente yo me presenté ante mis compañeros como el designado, como coordinador del gabinete y conversamos un rato sobre esto, sobre qué tipo de procesos íbamos a seguir y quedamos en juntarnos el jueves en una reunión de gabinete más formal. Ahí está, ahí estás caminando. ¿Te fuiste caminando desde la Casa Rosada hasta dónde? Hasta el café que está en la esquina de Bolívar y Polito Rigoyen. Bolívar y Rigoyen. Cruz con el cabildo, mirá. Quería mostrar cómo acá no ha pasado nada, está todo bien, ¿no? ¿Eso era? Bueno, porque hoy es el día de la maestra jardinera, ¿no? Ah, está bien. Entonces yo tengo una hija que es maestra jardinera. ¿Ah, sí? ¿En serio? Guillermina. Y entonces hace un ratito me escribió, ustedes me vieron escribiendo porque me contaron que saludaste a dos maestras jardineras. Ah, tu hija. Y me hizo acordar que hoy era el día de la maestra jardinera, así que le mandé saludo a mi hija en su vida. Saludo a las maestras jardineras de tu hija. Pero escuchan, poneme ese videíto recién. Ese café, ¿qué estaban buscando mostrar? Me parece... Normalidad. 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 A ver, yo creo que fundamentalmente lo que la opinión pública tiene que tener claro es que somos un equipo de trabajo, que tiene un líder que es el presidente y tiene alguien que coordina, a partir de ahora soy yo, y que va a tratar de ayudar a que todos tengamos una relación armónica y defendamos todos. ¿No debió haber estado? Digo, momento de cambio acá en el país, cambio de gabinete, tuviste lo de emisiones, el dólar subiendo ahora, recién ahora se estabilizó. ¿No debió haber estado, Miley? A ver, un presidente tiene muchas obligaciones y para eso tiene un equipo que lo ayuda, ¿no? A mí me parece que la tarea que el presidente viene haciendo en el exterior es una tarea fundamental para la Argentina. Yo creo que a veces nosotros enfrascados en nuestras propias visiones internas, en nuestros propios debates, no somos conscientes de la importancia que tiene la recepción que Javier Miley tiene en el exterior del país. Esto que todos consideran, no sé, a lo mejor como una cosa normal, ni Más, ni Zuckerberg, ni todos los cerebros que trabajan en Silicon Valley, son personas que se prestan a este tipo de reuniones. O sea, el presidente ha ido ahí a buscar, a mostrar a la Argentina que él lidera, a mostrarles una posibilidad de mercado y de generación de riqueza para que inviertan. Lo mismo que hizo en España, por eso a veces somos especialistas en buscarle el pelo al huevo. Puede ser, a eso nos dedicamos. No, no digo por ustedes, lo digo en general, porque yo he escuchado críticas, se hacen denuncias. Cuando el presidente viaja como presidente de la República, no es que va a un acto particular. El presidente va a mostrar la Argentina a distintos lugares del mundo. Y eso es un viaje del presidente de la Argentina y es un viaje oficial. No es que se fue a una playa a tomar whisky con una chiquita y se lo ve en un barco. No, no es eso. El presidente viaja a mostrar el país que tenemos, las posibilidades que existen y un gobierno que expresa libertad económica. ¿Te puedo mostrar algo? ¿Viste el tema de los planes sociales, los comedores? A mí me da urticarias, creo que a muchos nos da asco lo que están haciendo estos gerentes de la pobreza. Pero hoy Grabois amenazó al gobierno y dijo, les quedan 48 horas para entregar los alimentos. Lo comparto con vos, mira. Quieren provocar una situación de caos. Ellos quieren provocar una situación de caos. Porque no quieren cumplir el fallo. Y el fallo es clarísimo, tienen que repartir la comida. Tenían 72 horas, ahora les quedan 48. Te quedan 48 horas para entregar la comida, según Grabois. No sé qué significa eso. Y la comida que está almacenada. No, a ver, a ver, son dos cosas distintas. El Ministerio de Capital Humano, en una de sus secretarías, tiene depósitos con alimentos para emergencia. Sí. Por una circunstancia que no entendemos muy claro, el 60 o el 70% de esos alimentos es hierba. De mala calidad, aclaro. No, pero al margen, digamos. No quiero cargar la cita, pero parece raro, ¿no? Entonces, yo digo, antes que esto vos mostrabas algunos números que están en la justicia sobre sumas que se entregaron a algunas cooperativas, asociaciones, etcétera. Olobrelo, barrio. Que no se sabe, porque nadie, no se rinde, digamos. Por eso, yo creo que la Ministra Petovelo, que tiene un equipo que trabaja contra la corrupción, para entender, saber denunciar, hizo estas presentaciones a la justicia. No sé si será Belibón, si será cualquiera de ellos, cualquiera, no importa quién sea. Lo importante es que quienes hicieron esto se hagan cargo. Porque es fácil venir a denunciar ahora, estando en la oposición, sobre que hay determinados alimentos que no se reparten, etcétera. Pero yo digo, todas las que se repartieron, ¿dónde está? ¿Quién se las repartió? Todos los que ahora dicen que no se dan alimentos, digo, por eso yo no entiendo... ¿Los Grabois, por ejemplo? No, 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 yo no puedo decir porque no tengo ninguna prueba concreta contra Grabois y al que sé que se han hecho, se han formulado algunas denuncias. Pero, digamos, a mí, primero no me parece una metodología razonable que un dirigente social... Sí, es un dirigente político, Grabois. ...exprese una especie de amenaza. Sí, 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 tenés 48 horas. Eso, porque tenés 48 horas, ¿y qué pasa después de las 48 horas? Eso, ¿qué significa? Clombo, caos, ¿sabés? Bueno. Él dijo muchas veces que iba a derramar sangre, se lo dijo en el anterior. Bueno, pero eso, digo, me parece que uno tiene que ser responsable y cuidadoso, ¿no? Sí. Y me parece que este señor no lo está haciendo. Yo, la verdad que no... Por ejemplo, Eduardo Belliboni, otro de los intermediarios de la pobreza, o los gerentes de la pobreza, o los capos de la pobreza, dijo, no hay más cortes porque el gobierno nos está cagando a palos. Mirá. Lo que también desapareció son los cortes en la 9 de julio, ¿no? Al gobierno anterior le cortaban casi todas las semanas o a veces, tres veces por semana. La última vez que fue la 9 de julio tuvimos un herido con un ojo vaciado. Está bien, pero entonces había que... Nos cagan a palos. Pero había que reprimir entonces, equivocando en lo anterior. No, ¿cómo va a haber que reprimir? No, te estoy diciendo que, en definitiva, el gobierno que sí les daba... No, más o menos. Cada vez que protestamos. El gobierno que sí les daban, le cortaban todas las semanas. ¿Vos por qué querés que hablemos bien del gobierno anterior? En absoluto. No lo vas a lograr de mí. En absoluto. No, pasa lo siguiente. Estoy diciendo que es sorprendente. No, no. Le cortaban tres veces por semana a la gestión anterior y a la anterior también, a la de Macri también. Parece esa gente que exagera y dice, hubo... A ver, Belivón, responda. Escuchame. Pero no es notable que no hay más corte. Pero escuchame, escuchame. Pero es lógico si salís a la calle y tenés 10 heridos. Es decir, no es lo mismo que salir a una calle y protestar. Bueno, dice que no salen más a la calle porque Bullrich ustedes los cagan a palos. A los del pueblo obrero. A ver, me parece que después de todas las cosas que pasaron, de las investigaciones que se formularan, de lo que acabas de plantear, a mí me parece que no salen a la calle porque se les cae la cara de vergüenza. Upa, qué fuerte. No. Entonces, digamos, han quedado muy en evidencia. Entonces, me parece que... Además, si uno le preguntara a la gente, ¿está contento con que la policía actúe para defender la circulación en la vía pública? ¿Qué diría la gente? Decime un porcentaje. Yo creo 70, 80% que sí. 80% mínimo. Yo creo que sí. Yo no creo, lo hemos mostrado a Giacobbe. Y que actúe lo mismo que represión. Completamente agotada. Sí, no, represión. La represión no es una mala palabra. La represión es correr... No, no, si se incumple la norma, sí. La represión legal es correr a la gente que no puede cortar la calle. Para mí la represión no es una mala palabra. Lo que hace la ministra Bullrich es cumplir con un protocolo para que se cumpla con la constitución nacional. No es otra cosa. La circulación es... Hay que empezar a usar las palabras como corresponde. Eso es represión. La represión legal sin matar a nadie, sin dañar a nadie, corriendo a la gente que no puede cortar la calle. Eso no es de derecha. No, se reprimen los delitos y los ilícitos. Eso es represión. Sí. No es la represión que puede adjudicarse a... La dictadura. A ver, pongámosle los términos que corresponden. Yo digo... Bueno, decimos hablar bien. Además, se lo expresó con toda claridad. Yo creo que Patricia ha sido tajante y clara en este tema. Este es el protocolo, esto es lo que va a hacer y lo avisó con tiempo. Pero cuando pasaron... Se cortó la intermediación. A nadie se le puede sacar el plan, vaya o no vaya a una marcha. Por algo no hay tanta convocatoria a la marcha. Pero la investigación, la investigación que se hizo, en la que quedaron varios de estas personas con causas procesadas, varias de ellas, esa investigación surge de las denuncias que hicieron... Claro. Los propios beneficiarios. Los que supuestamente eran explotados por ellos para concurrir a las marchas. Sí. Entonces, digamos, está todo tan claro para mí. Y la gente lo tiene tan claro. Y lo que no se bancan estos señores es que pese al ajuste económico, pese a la situación compleja que viven los argentinos, no se los banca más a ellos, la gente. Para ir cerrando, te quiero mostrar Scioli, Libertario por Víctor Hugo y Pablo Echarri. Empecemos por Scioli. Vos buscame Scioli. Explícame Scioli, Libertario. Vos trabajaste con él. Vos trabajaste con él. Él era gobernador y vos eras presidente del Banco Provincia. De acuerdo. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bueno, sí, fue así. ¿Sí, Libertario? Nosotros le preguntamos acá y no lo entendimos. No, nunca. A ver si nos lo explicamos. Bueno, a ver, yo digo, yo creo que Scioli es una persona que viene de la actividad empresaria. Fue... Bueno. Le pongo a responder la pregunta. Bueno, pero que te cuente la historia. Yo ya conozco la historia. Entonces, bueno, entonces, él tiene esa concepción de libre empresa. Sí. Y ha participado, ha sido... Es peronista. Ha sido... Bueno, es peronista. Participó de gobiernos peronistas. Fue candidato... ¿Quién es presidente? ¿Quién es presidente? ¿Quién es presidente? No, no fue. ¿Cómo que no? No sé. ¿Vice presidente de Néstor Kirchner? Y gobernador de Cristina. ¿Y candidato a presidente de Cristina? Bueno, pero a ver, cuando él fue vicepresidente de Néstor Kirchner, todavía no existía el kirchnerismo. No, no, no. Son dos cosas distintas. Quiero recordarte... Hay una cosa que... ¿Cómo saca el político? Tiene razón. Johnny, quiero recordarte... No, esta habilidad. Quiero recordarte que en esa época se enojó el presidente Kirchner y le sacó un montón. Lo frizó, lo frizó. Lo frizó, pero ¿por qué? ¿Por qué? Porque discutía lo de las tarifas. Porque pidió libertad a las empresas de servicio público. Y después, cuando fue gobernador de Cristina y cuando fue candidato a presidente... No, ¿qué pasó? Que un día, yo conozco la historia perfectamente bien. Y no me olvido, un día, Néstor Kirchner, que era un político hábil, más allá de los juicios de valor que uno puede hacer sobre él, era un político hábil, va a un acto público, a un estadio donde estaba lleno de gente, entra Scioli y hay una ovación. Y recuerdo que... ¿Le gustó? No, ¿cómo que no le gustó? Kirchner vivo, dijo, este tipo lo pongo de candidato a gobernador de la provincia. Ah, ok. Pese a que lo tenía castigado. No, y que era de la Ciudad de Buenos Aires. Vivía en el Abasque. Y va a ser. ¿Usted es peronista, Frank? Frank Matias. ¿No? A ver, yo... No, no. Hoy hubo una discusión en Radio Mitre sobre eso. Bueno, vamos, porque la gente me parece que se equivoca. No, no estoy diciendo... No, no es un delito. A ver, yo soy hijo de un almirante. Sí. De un almirante que era re gorila, porque era la época de la Revolución Libertadora. Mi padre participó de esos eventos. O sea, yo vengo de esa formación. Estuvo con Manrique. Estuvo con Manrique. Armé el partido con Francisco Manrique. Bueno, digamos más acá. Bueno, más acá. Pero yo cuento un poco la historia para... Porque, a ver, que yo participe de un gobierno del peronismo, no quiere decir que sea peronista. Yo siempre he sido una persona de ideas liberales. De ideas de la libertad. ¿Sí? Entonces, digamos, no tengo nada de contemplación. Yo tengo muchos amigos del peronismo. Digamos, no tengo ningún problema. Vos sos un problema. El crítico profesional. Yo el crucesión no lo entiendo. Te muestro, Víctor Hugo. Te muestro, Víctor Hugo. Mira. Yo le faltó un punto para ser presidente. Con los votos de Evita. De Cristina, por supuesto. Pero los votos de Evita, los votos de Perón. Termina con embajador de mi ley. Ya esto era casi impotable. Pero siempre puede pasar algo peor. Se convirtió en ministro de mi ley. Siempre puede pasar algo peor con Scioli. Y con mucha gente. Porque se convirtió en el promotor de mi ley. Como premio Nobel de Economía. Pero resulta que siempre puede pasar algo peor. Y es darle una puñalada en la espalda a la propia historia. De la que él se alimentó toda la vida. Yo no puedo creer. Me gustaría que salga un desmentido. Y diga, mirad, se equivocaron. Hablé sonámbulo. Porque es demasiado. Es demasiado. A ver, a ver, ¿qué querés decir? A ver, yo digo, a ver. Víctor Hugo no puede hablar mucho de cambios, ¿no? Digo yo, no sé, porque uno tiene que hacerse cargo de sus propias palabras y posiciones, ¿no? No me quiero enojar con Víctor Hugo porque... Enojate. O no, se enojó, me parece. No, no, pero a ver. Porque uno siente la libertad de hablar de cualquiera, de cualquier cosa, y no se hace cargo de su propia historia. Entonces, es lo mismo cuando yo escucho a algún senador de... ¿cómo se llama? Unión por la Patria. Unión por la Patria, es el quinceanismo. Bueno. Cambió tanto. Lo escucho cuestionar las privatizaciones. Parrilli, 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 Parrilli. Bueno, pero el senador Parrilli fundamentó la privatización de YPF. En el miembro informante. En la Cámara de Diputados de la Nación. Miembro informante la fundamentó. Sí, sí, sí. Y después... Después estuvo por la estatización. ¿Y ahora? Después... O sea que, digamos, uno tiene que saber que hoy... Le amianto. Digo, hoy, todas las cosas que uno dijo en los últimos tiempos, hace clic y lo tiene en el teléfono. Sí, sí, tenemos todo el archivo de todo. Yo creo que hagámonos cargo de la propia historia. Uno puede cometer errores, yo lo sé, esto es razonable. Puede haber circunstancias que hagan cambiar la posición. Pero, flaco, para un poco, ¿no? Flaco, para un poco. Yo subí como jefe. Se enojó, se enojó, se enojó. Me tengo que ir. ¿La ley de base sale o no sale? Eso. Breve, muy bien. Bueno, hoy estuvimos conversando con los presidentes de los bloques que nos acompañan en general. ¿Hay dictamen mañana? Tengo la... Vamos a intentar que haya dictamen. Por supuesto, yo no puedo predecir el futuro y las posiciones. Pero sobre el hijo tenías una posición bastante clara. Decía que... Lo del hijo sale. Lo del hijo sale. Es una decisión política del presidente lo del hijo. No, no, no. Pero ahí confías en que están los votos. Supongo yo. Supongo yo. Yo tengo confianza. Para la ley de base. ¿Vos decís que sale? Yo tengo confianza. Tenés confianza en que sale. Bueno, a ver, me parece que todos los sectores políticos que están apoyando, no hablo de los amigos de Unión por la Patria, donde sé que hay también senadores que quisieran apoyar porque es importante para sus provincias. Por ejemplo... ¿Provincia? Claro. No, a ver. No, no, no. ¿Provincia minera? No, exactamente. Todas las provincias petroleras, gasíferas, mineras, todas piden por favor que salga el RIGI. El RIGI. El RIGI. El régimen de incentivos. Voy el otro día, voy el otro día a almorzar con un embajador de un partido, de un país importante. Y me dice, Franco, ¿sale el RIGI o no sale el RIGI? Para ponerla... Para decirle a las empresas de su país que es importante, es el momento de invertir en la Argentina. Porque seamos conscientes de esto, Johnny, no sé si te lo dije, perdoname si te lo dije antes. Un poco de honor a la pública. No, yo digo, nosotros tenemos que ser conscientes que somos uno de los países menos creíbles del mundo, que tienen democracia, que tienen democracia. Porque después hay otros que además no tienen democracia. Porque los políticos destruyeron la reputación de este país. Bueno, entonces digo, hagámonos cargo de eso y sepamos que si queremos inversiones, tenemos que ofrecer condiciones. ¿No? Entonces, en eso estamos. Y yo creo que los senadores lo entienden. Aún los de la oposición, lo que pasa es que a los de la oposición les cuesta darle a Javier Milei una ley como se la han dado a todos los presidentes. Seis meses llevamos de gobierno y nos sacamos, hasta ahora no nos quisieron dar una ley. Yo digo, somos un bloque de 7 senadores contra 72. Y somos un bloque de 38, 40 diputados sobre 270. Somos muy minoría, no tenemos ningún gobernador. Trabajamos en equilibrio con todos, tratando de juntar los apoyos para sacar una ley que es importante para todos los argentinos. El otro día, como decía el senador juez recién, en el acto de Córdoba, la gente decía, ley, base, ya. O sea, ley, base, ya. Entonces, digo, es lógico que esta ley se apruebe. Ahora, depende del Senado. Jefe de Gabinete, jefe de Gabinete, gracias por esta, de casualidad, por esta primera nota aquí en TN y mucha suerte. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Johnny, muchas gracias. Estaba Guillermo Franco.